Le damos la bienvenida de Guatemala para el mundo a Gaby Moreno esta mañana en Ciudad de América. Muchas gracias. Bienvenida a tu casa. Gracias. Hace como 12 años que no nos veíamos. 12 años. Increíble. Recuerdo claramente cuando te conocí. Soy tu fan, tu canción con Arjona Fuiste, tú, esa la cantamos todos en el carioque, en todos lados. Qué lindo. Ya ha pasado tiempo y ahora nos vienes a presentar. Vasco, cuéntanos de este álbum. Bueno, es mi noveno álbum. Así que después de que estuve por acá, cinco álbumes después, por aquí estoy. Y es un disco que tenía muchas ganas de lanzar desde hace mucho tiempo, que tiene mucha música de blues, de rock, de folk, de latino, pero el folclore latino, canciones en inglés, en español. Y sí, estoy súper emocionada. Qué bueno. Y recientemente tu Grammy, ¿no? ¿Cómo fue el ganar ese Grammy? Ay, una emoción tremenda, te lo juro. O sea, no te lo puedo describir. O sea, es mi primer Grammy americano. Y sí, estuve con una gran ilusión también porque pude cantar en la premiere de la ceremonia. Qué bueno. ¿Qué tema nos vas a cantar hoy? Hoy les voy a cantar este tema que está en el nuevo disco, que es un tema que compuse para la película Radical, que es donde sale Eugenio Derbez. Exactamente. Y se llama El Saber. Bueno, El Saber, que estás aquí, nos hace muy felices. Aquí está Gaby en Despierta América. Venga. ¡Adiós!